Solamente vos Me cambias la cara de un ventajón Solamente vos Nadie más que vos hace maravillas En mi corazón Solamente vos Solo tú, una en mi destino Solamente vos Me muestras tu mundo lindo Cada vez que caigo en algún dolor Son la cara linda y son la canción Y me da alegría en el alma Solamente vos Soy la dueña de mis amores Solamente vos Y el que me dio a mi llor Es cada vez que escucho a mi corazón Me lleva corriendo a buscar Como tú, una alegría en el alma Solamente vos Solamente vos Me aliviaste apenas Siempre que te encuentro Se va el dolor Solamente vos Nadie más Que vos trae la alegría A mi corazón